El famoso tenor nacional Tito Beltrán, la reconocida cantante lírica rancaguina Patricia Cifuentes y la orquesta sinfónica juvenil local dieron vida al concierto de Navidad en Plaza de los Héroes de la capital regional. La actividad artística organizada por el municipio de Rancagua fue presenciada por la intendente Amorín Contreras y el alcalde Eduardo Soto, autoridades y escenas de personas que llegaron a presenciar el espectáculo de fin de año. Nuevamente en Rancagua, es un placer volver a Rancagua, ustedes ven la reacción del público, es muy cariñoso, exigente, sí. Teníamos un programa listo y ya con cinco tipos de cosas que íbamos a hacer, áreas de ópera, canciones de Navidad, con la orquesta, con piano y el público quería más, habíamos finalizado el concierto y la gente pedía más. Bueno, estoy inmensamente feliz de haber podido participar por fin de forma más masiva en un concierto en mi propia ciudad. Y luego me voy a Buenos Aires a cantar con la orquesta barroca Nueve Mundo acá. Nos vamos con Evelyn Ramírez que también es rancaguina. Vamos a hacer un concierto de música barroca en la Ucina de las Artes en Buenos Aires. Bueno, ya es tradicional juntarnos en la histórica Plaza de los Héroes y ante muchos rancaguinos pudimos compartir este magnífico concierto. Creo que toda la comunidad lo ha disfrutado tanto como yo, así que ya ponernos en este ambiente navideño es muy bueno para el espíritu. Ha pasado recién la teletona, hemos cumplido la meta. Tenemos muchas cosas buenas en nuestra región que celebrar y sin lugar a dudas que esto ha sido un gran evento. La comunidad premió con variados aplausos a los artistas nacionales y locales, quienes con su calidad vocal y musical tiraron de gala la noche rancaguina. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.